¿Para qué hacer un preguntas y respuestas normal cuando se puede hacer un respuesta o castigo? O respondo a la pregunta de manera sincera, si no, no vale. O giro la ruleta de los castigos. Algunos de los castigos son limón. No sé por qué he hecho eso. Tabasco o el temido wasabi. Vamos a ver cuántas he contestado. Ya estoy aceptando preguntas. ¿Cuánto cobrabas en COI cuando empezaste? ¡Empezamos ya con una ruleta! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Espérate, espérate! ¡Un momento! ¡Limoncito! ¡A tu salud! ¡Combo! Gracias. Siguiente pregunta. ¿Mantienes algún tipo de trato con eBay o se cortaron todos los lazos desde enero? Es verdad que yo con eBay nunca he hablado con él todos los días ni nada. Porque, joder, cada uno tiene su vida y tampoco coincido tanto con él porque yo vivo aquí en Madrid. La última vez que hablamos creo que fue cuando se terminó lo de COI. Fue esos mediados de diciembre cuando me comentaron lo de que me lo comentó él. Seguramente le vea en algún momento y espero verle pronto y charlar con él. ¡Me cago en la puta! ¿Le darías una segunda oportunidad a mi pregunta del sueldo de COI con una horquilla en lugar del sueldo exacto? Tiene una ruleta, ¿qué hago, tío? Mira, voy a contestar pero con una horquilla grande. Entre 800 y 1500. ¿Algún número de esa horquilla? ¿Cuál ha sido tu momento más feliz como streamer? Te voy a decir dos, ¿vale? De los más felices ya no como streamer sino de mi vida fue el día de la presentación de COI. Ni siquiera el día de la broma porque el día de la broma como estaba tan confundida, luego evidentemente me puse súper feliz y tal. Pero un día que yo sepa lo que está pasando y que sea súper feliz fue el día de la presentación. Y en cuanto a streamer a nivel individual fue el día que se llegó a los tres meses de remada histórica. No tenía que ver con ninguna otra cosa que nadie me haya podido dar o ayudar o tal, sino era una cosa que conseguimos nosotros juntos como comunidad. Fue un día en el que me di cuenta de que no dependo de tanta gente como yo pensaba. ¿A qué streamer echarías de internet? ¿Qué tengo que decir? ¿Solo uno? Entiendo que puede ser también youtuber, ¿no? Voy a decir Dalas. ¿Crees que se dio prioridad a ciertos creadores de contenido por tu paso por COI? Lo que yo creo es que sí. Es mi percepción. ¿Cuántas prendas de ropa hay detrás de la puerta? La voy a contestar. Un momento. ¿No juzguéis todavía? Esperad un momento. Una. Un bolso. Otro bolso. Otro bolso. Esto no cuenta. Eso no es prendas de ropa. Dos. Tres. Cuatro. A ver, es una percha, ¿eh? Cinco. Esto es una bata de estar por casa, ¿eh? Seis. ¿Esto cuenta? No, esto no cuenta. Otro bolso. Esto tampoco cuenta. Siete. Ocho. Y otra bufanda que tampoco cuenta. Yo no tengo percha en la entrada de mi casa. No tengo dónde dejarlos. No tengo armarios para abrigos como vosotros en la entrada de vuestra casa. Entonces tiene que estar en la puerta de mi habitación. ¡Hostia! Había otra, tú. Esta es otra. Casito, te odio. Te odio, hijo de... ¿Cuándo vas a dar un paso adelante y vas a quitar el perchero de la puerta? A ver, yo sé que el perchero de la puerta os surge bastantes dudas. Es una cosa que os genera mucha duda, muchas preguntas en la comunidad, ¿no? Hasta que no nos mudemos a algún lado, si es que algún día nos podemos mudar a algún lado, no voy a poder hacer eso. O sea, el perchero de la puerta no es una cosa que yo quiera. Es una necesidad. Porque si no, no tengo dónde colgar los abrigos. No tengo espacio suficiente, ¿vale? En la casa. Entonces, pues, pues nada, es, bueno, no puedo dar un paso adelante hasta que no cambie de casa, ¿vale? Pero buena pregunta, clorurosódico. ¿Has experimentado rechazo o discriminación que te hagan sentir menos? ¿De parte de algún streamer? He sentido rechazo de personas que no me lo podía llegar a esperar, sí. Sí que unas cuantas veces he sentido rechazo. Pero la verdad es que a día de hoy no sé muy bien por qué. Cuando la gente dice que es un mundillo un poco raro y tal, no mienten, desde luego. ¿Quién de la comunidad de streamers no te da buena impresión? No es nada personal, pero bueno, por cosas que he visto en internet y tal, no es que me dé muy buena impresión el millor. Nunca he hablado con él, ¿eh? Nunca he hablado con él ni nada, pero he visto cosas que no me han gustado nada. En plan, he visto cosas que yo creo que nadie debería decir nunca en internet. Cuéntanos cómo fue tu día más incómodo a nivel profesional. Ha sido un día de, yo creo que de este mes. O sea, ha sido un día en el que mi cabeza ha hecho en plan click. Y he dicho, hostia, ¿en serio? Hay días que tu cabeza hace click y comprende cosas. No te puedo decir el lore porque si te digo el lore te tengo que contar aquí tantas cosas que me da para un extensible. Ruleta, una polla. No he dicho, no he dicho todas estas movidas para que ahora me digáis que tiene ruleta. Ni de coño. Voy a tirar ruleta y va a salir nada y os vais a joder. Confiaba, ¿eh? Vale, vamos, vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¿Qué hubieras hecho en tu vida si no te hubieras dedicado a lo que haces hoy en día? Bueno, a lo mejor no seguiría de profe de inglés, yo creo, a día de hoy. Probablemente estaría de nuevo en una productora audiovisual o de editora o de cámara o algo así, que es lo que también he hecho anteriormente y a lo que me quería dedicar. ¿Crees que si hubieses sido más pelota estarías mejor colocada en el mundo del stream? Yo creo que sí. Es una cosa que muchas veces me he planteado porque yo creo que sí que es una de las cualidades que tienes que tener para este mundillo. Y yo desde luego es una cosa que no tengo. Yo soy con la gente pues como me nace, ¿vale? Yo si no tengo confianza contigo, no la tengo, me da igual quién seas. Entonces prefiero ser yo misma y hacer mi movida y si me va bien, bien. Y si no, pues otra cosa haré y ya está. Vamos a hacer la ruleta, ¿no? Que hace rato que no... ¡Hostias! Gente, esto no pica tanto, ¿no? En verdad. A ver, yo no aguanto muy bien el picante, ¿eh? De hecho estoy medio sudando ya. ¡Que no quiero! ¡No quiero! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Iria que haber contestado! ¡Gira de la ruleta! ¡Gírala! ¡No! Prefiero contestar. En verdad, en verdad es una pregunta de sí o no. Es cierto. Bueno, la respuesta es sí. Sí, lo creo. No puedo darla porque para darla tengo que dar contexto y no es una cosa que de momento, por lo menos de momento, me apetezca hacer, la verdad. ¡Que aproveche, gente! ¡Oh! ¿Tienes algún sueño o meta que cumplir con el que vos digas, ya me pasé la vida? Es que, ¿sabes qué pasa? Que estoy en un momento de mi vida en el que ya me siento así. Yo soñaba con esto, con esto, durante muchísimo tiempo. O sea, yo le decía a Víctor, mira, voy a seguir haciendo esto y en algún momento podré vivir de ello y me bastará. O sea, yo con poder pagar el alquiler, dedicándome a esto, me siento ya realizada. O sea, yo ya me siento así. Si no fuera por vosotros, porque seguís aquí, porque me apoyáis en las cosas, pues si no fuera por eso, yo ahora mismo no podría dedicarme a hacer contenido, estando fuera de coño. Pero sí puedo, porque estáis vosotros aquí, me apoyáis, me queréis y yo os quiero mucho. Y ya está. Y un aplauso, porque, joder, es verdad y estoy muy agradecida con que sigáis ahí.